El Mercadito Paragüello es muy querido por nuestro pueblo, por nuestra gente, es casi parte de nuestra cultura. Mix de cosas donde obviamente tenemos mucho de lo que se comercializa, que tiene procedencia de lugares como la salada, donde uno desconoce realmente cómo es el origen de la mercadería, otro que viene de Alberdi.